De hoy nos acompaña Nicolás Santa Fe, nos acompaña representante del club de fútbol La Rozas. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos un premio que los jugadores no conocen, no conocían hasta esta noche. Cuéntanos cuál es el premio. Bueno, yo creo que el premio es jugar en un equipo que está en división de honor de la categoría juvenil. La categoría juvenil división de honor es la máxima categoría, sería comparable a un primera división. Es decir, un primera división a cualquier equipo de una primera división. Yo creo que es un premio que es bastante atractivo. Es un premio que yo creo que a la gente, en este caso, que ha realizado un esfuerzo en esta academia, le va a venir muy bien. Los técnicos del club están haciendo un seguimiento exhaustivo, tanto de los entrenamientos como de los jugadores, en este caso, de la academia. Y van a elegir a uno de ellos, sobre todo por su esfuerzo, sobre todo por los valores que tiene la propia academia de crack. Es decir, esfuerzo, tenacidad, compañerismo. Y yo creo que la persona que ha elegido, en este caso, el club, es un diamante en bruto. Es una persona que en el futuro yo creo que va a poder desarrollar un buen fútbol en este país o en otro país, lógicamente. Es curioso el premio porque... Sí, perdón. Enseguida sabréis por qué. ¿Por qué? Pero hablaba de los esfuerzos, del esfuerzo, el valor del esfuerzo sobre todo, la capacidad de sacrificio, para jugar en las rozas, división de honor juvenil. ¿El nombre es? ¡Vilal! ¡Vilal! Yo creo que está todo el mundo feliz con este premio. Porque Viral, te lo has currado, porque el esfuerzo es decir, quiero aguantar, quiero aguantar, y la gente de las rozas ha dicho, queremos jugadores que tengan eso, que tengan alma. Y tú estabas fuera del concurso, pero has seguido peleando, de alguna forma, entrenando con los compañeros, pero has formado parte de esta familia hasta hoy, hasta el final. Y es un ejemplo para todos. Viral, ¿estás contento? Sí, y se lo quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros. ¿Tu familia está aquí? ¿Alguien de la familia ahí? Sí, están mi hermano, mi padre y unos amigos familiares. Ahí está arriba. ¿Tu padre quién es? ¿Tu hermano quién es? Mi padre es el... ¿Tu padre está ahí? ¿Con la camisa cuadros? Sí. ¿Y tu hermano? Es el de camisa... ¿Y tu hermano ahí, el pequeñín, no? Sí. A ver, tu hermano pequeño, tu hermano pequeño. ¿Qué tal se ha portado? ¿Qué tal se ha portado bien? ¿Tienes micrófono, el pequeño? ¿El micrófono hay? ¿No? No hay. A ver, vente, vente aquí, vente aquí, chaval. Vente, vente aquí, vente conmigo. Está llegando, está llegando. ¿Qué tal? ¿Qué le dice a tu hermano? Felicidades y que tenga futuro en el fútbol. ¿Y el papá qué? ¿Está feliz? Sí, estoy feliz. ¿Sí? Estoy feliz, estoy contento de verdad. Ha trabajado mucho, ¿eh? Sí, se ha sofiado mucho. ¿Está orgulloso? Sí. ¿Es muy exigente usted? ¿Eh? Es muy exigente, ¿o no? Sí. ¿Sí? Recordamos que la categoría división de honor, primero felicidades, Vilal, porque da la casualidad que hace dos, hace nada hemos estado hablando y me decía que le hacía mucha ilusión probar en un división de honor y que a ver si iba a tener, pues, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y la división de honor es una categoría en España que tiene muchísimo prestigio y es una categoría en la cual, bueno, pues, están los filiales de todos los primeros equipos de primera división y segunda división y a ver si es capaz de meter la cabeza ahí y tener la suerte de poder jugar en esa categoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.